¿Qué es la fase de ascenso a Liga Femenina 2? En esa fiesta lo que vamos a hacer es un torneo mini en el que vamos a participar con unos cuantos equipos de Baracaldo partiditos desde las 10 de la mañana y luego también vamos a hacer una disco fiesta para que todos los chavales disfruten. Habrá más sorpresas, queremos que acudáis todos y que seáis partícipes del logro que ha conseguido este equipo recién ascendido a Primera División y que tiene la opción de organizar una fase final de ascenso a Liga Femenina 2. ¡Gracias! 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 Gracias.